Oye tú ven a bailar Ser ignorado por la persona que más te importa En serio duele mucho Duele en el alma que te comportes así Oye corazón ¡Ahí te va! Si quieres marcharte, piénsalo dos veces Si quieres dejarme, dime los motivos Si quieres marcharte, piénsalo dos veces Si quieres dejarme, dime los motivos Dímelo de frente, mirando a los ojos Si ya tienes otro, mejor que este loco Oye, oye Yo que rígsi hurazca, sin así nadie a mis carcangui Kunan kauan britán y achatukuskangui Aza churar ispan, grida to kuskangui Kunan kauan britán y achatukuskangui Aza churar ispan, grida to kuskangui Y mensaje kuskangui Manakotestangui Me dijiste pobrecito Me dijiste loco Y así me volví loco por ti Por eso aunque me duela Es mejor ya no saber más de ti Ni tú de mí Ni tú de mí Las heridas del corazón Solo se cocen con las agujas del reloj Tanto amor para nada Tanto daño para nada Pero yo ya ringi Yo casi nada manajapispa Y ma pipa andar iscashami Pero manas tanto pajar caca Ayiza kirina Manayu ya nicho Y ma manayi Ruras kamikash Ayiza kirina Manayu ya nicho Y ma manayi Ruras kamikash Pero chaykamana Motivas karkach Ni kulirangapa Ni laduyangapa El pichu inki tarka Tal vez ya chachika Suta hapinispa Paitas hakinispa Nada te costaba Nada te costaba Decirme las verdades No me tengas No me tengas pena Por lo que me ves Y así reconozco Lo que yo he sufrido No me tengas pena Por lo que me ves Y así reconozco Lo que yo he llorado Sé que con el tiempo Lograré olvidarte Y todo en esta vida Solo es pasajero Solo no quisiera Verte en otros brazos Llorando, sufriendo Recordando todo el amor que te di Yo sé que llorarás Yo sé que llorarás En escala mayor Sergium Carapalla Pra that 11 5 6 6 Gracias.